muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de the games muchísimas gracias por el código y es un jueguecillo que está en play 4 y en play 5 es estaqueable se puede conseguir varios platinos a por menos de 3 euros y es un platino fácil de dejar pulsado la equis sin más hasta que la mayoría suele ser hasta que lleguemos a 500 así que vamos a ver si este también es pasta el típico del trofeo lo que me gusta este tipo de jueguecillo es que te van dando información en los trofeos de cuando fue la primera vez que se hizo pasta su origen hechas concretas está bastante interesante más allá de ser un juego que se puede conseguir un platino en tres minutos más o menos de uno a tres minutos por menos de tres euros en play 4 y en play 5 es decir básicamente cuatro platinos en un pispás si vamos a seguir serán 500 probablemente simplemente dejarla aquí pulsada es decir incluso si queremos podemos dejar un objeto pesado encima de la equis e irnos que en tres minutos sacaremos el platino mejor super mega amazing test kits este quizá no vaya a tener no vaya a tener aquí está para que tú y singular y for spaghetti ya empiezan los los trofeitos informativos no a la adente pasta taste better and keep your food longer they are over 350 shape of pasta ya nos queda simplemente 150 wow 60 pound de pasta al año madre mía chaval veis lo que os digo ya los trofeitos de aquí ya si van dando información américa come 26 pound de pasta al mes al año perdón nos quedan 80 saltitos most popular shape art y le pone dos puntos y ahora nos van a decir cuál es el más popular en cuanto llegamos al 450 verdad espagueti, macaroni, and penne ahí tenemos la primera factoría en estados unidos fue creada en bluekining y aquí tenemos el latino en october el 25 de octubre el día antes de mi cumpleaños es el día mundial de la pasta y ahora estoy hambriento muchísimas gracias a todos si os ha gustado que le deis a la que compartimos suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y se o o o o Gracias por ver el video.